Muchas gracias al Padre Pedro por estar con nosotros, por ayudarnos en esta linda celebración. Todavía trabajamos bien en conjunto. Muchas gracias a todos por sus bendiciones. Y por todos ustedes tenemos algunos anuncios. Recuérdense que justo después de la misa tenemos un convivio, así que pueden estar con nosotros un rato. Ya está todo preparado, así que vamos a estar compartiendo y concluyendo saludarnos a todos y darles las gracias por estar con nosotros. Los anuncios de la parroquia, este miércoles la Legión de María los invita al Rosario en frente de la Iglesia. Es a las seis de la tarde. Todos están invitados y este es el mes de la Virgen, así que rezamos el Rosario especialmente este miércoles, mayo 18. Los jueves eucarísticos y de la Divina Misericordia, tenemos misa en español a las seis de la tarde. Así que desde las seis de la tarde hasta que terminamos, siempre tenemos un tiempo de alabanza, tenemos la Santa Misa, tenemos la Coronilla de la Divina Misericordia y tenemos tiempo de adoración con el Santísimo. El jueves es siempre un día especial porque es un día eucarístico, así que en español todos están invitados para que vengan nosotros los domingos a las once y media, sino los jueves también a las seis de la tarde. La Sociedad del Altar se reúne el próximo sábado a las una y treinta de la tarde y también empezando el próximo fin de semana vamos a tener unas botellitas que pueden ir echando sus monedas, su dinero, que es para apoyar a las madres que están en cinta o esperando, que creen que están esperando para que puedan tener servicios médicos y sobre todo ayudar en contra de que consideren el aborto en su vida. O sea, que a veces se dice la iglesia predica mucho, pero no hace nada. Obviamente esta contribución con estas botellitas ayudan a que podamos no solo hablar en contra del aborto, sino también apoyar y ayudar a las personas que pueden considerar tener un aborto y que puedan tener el servicio médico necesario. Así que las próximas, desde el fin de semana que viene, las próximas dos semanas van a poder colaborar con esa causa. Ni modo, pues ya llegamos al final de nuestra celebración. Hemos celebrado...